Amigos del canal, bienvenido en High Five, bienvenido, soy Ricardo Méndez y hoy vamos a realizar la famosísima JDC-DC7 que es una bootbox fabricada originalmente en 1983 que tiene varias funciones, tiene radio, AMF, mi gama corta tiene una grabadora de cassettes con selector de cinta, cromo y metal y además en la parte de abajo incluye una tornemés este equipo se compró en un tenis de pulgas, no sabemos si funciona y pues vamos a averiguar si justamente si funciona, que le funciona y si no, vamos a intentar repararla, igual ya veremos que sucede con este equipo bien, pues tenemos la grabadora estamos viendo por la parte de atrás y lo primero que podemos encontrar es que no tiene ninguna etiqueta que muestre que haya sido importada legalmente digamos, porque no contiene la norma oficial mexicana así que bueno, esta prácticamente llegó de importación y antes de probar siquiera si sirve, vamos a descubrir un poco los paneles que están detrás de las bocinas porque estos tenían otras funciones que se pueden demostrar entonces ya quedó libre este y es muy interesante como se levantó el seguro pero a ver esta es la parte en donde se le ponen las pilas y usa una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho baterías del tamaño C no, son tamaño D y entonces ah mira, está totalmente limpio quiere decir que nunca, nunca le pusieron baterías está completo y de aquí este se ve el cable que este se conectaría en esta parte donde dice DCIN 12 voltios aquí se conectaría para darle energía a partir de las baterías pero como bueno, nunca se usó esta parte de hecho todavía tiene, mira aquí sus tiene aquí su pues ahora sí que es un lazo para asegurar el cable pues bueno, se lo vamos a dejar aquí todavía tiene en esta parte el seguro para que no se vaya el tornillo y del otro lado no lo tiene pero bueno, con mucho cuidado hay que más ponérselo y bueno pues entonces esta parte de la bocina está completa y bueno pues aquí se puede ver totalmente con claridad que tiene un aditamento para estas colgarlas después y podría funcionar como una unidad este de ay no le puse eso este podría funcionar como una unidad de de casa colocándola así como un mueble o pues así con esta parte podría ser una boombox lo cual pues sí le daría más peso así como está el equipo estará pesando no lo sé tal vez unos 5 o 6 kilos con las baterías yo creo que va a pesar un poquito más pero bueno de mientras vamos a dejarla así todavía tenemos que hacer la prueba de fuego a ver si sí enciende pues bien es el momento de la verdad ya la conectamos a la corriente entonces pues bueno ya pudimos hacer una pequeña inspección previa los botones están funcionando play fast forward pausa pero el eject no está no está funcionando entonces está un poco trabada esto estos que son para el dolby están funcionando para la cita si es normal o no si es de metal o cromo si si se están quedando quizás se calientan un poco falta aquí en para mover el volumen pero si se puede mover sin problemas y aquí está el de mixing para ponerle el micrófono aquí está para agregarle inclusive un instrumento musical aquí se le puede poner un instrumento musical aquí se le señalan un teclado se le puede poner un micrófono y bueno esta es la entrada de audífonos y esta sería la tornamesa entonces bueno vamos a encenderla y a ver si no explota y bueno me encendió eso ya es ganancia se escuchó algo acá el volumen lo tengo hasta abajo ok no escucho nada bueno si se escucha algo ahí solo escucho una bocina la otra no la escucho pongamos FM cambiamos el dial no se oye nada a ver estoy en AM ahí AM a ver solito cambió a fono pero supone que estamos en AM bueno ahí estoy moviéndole al dial no se oye nada si lo ponemos en FM FM a ver ahí no cambió nada volvió a cambiar a fono FM bueno esto hay que limpiarlo ok el cassette no pero vamos a ver si pone play se escucha que se mueve el motor pero no se mueven las no se mueve para nada entonces deben ser las bandas no van a estar bien y bueno vamos a ver la tornamesa esta se supone bajándola así debería salir el brazo está ahí atorado totalmente y bueno este es el entrada aquí está la la banda de la de la tornamesa y bueno pues ahí está este ya está está aceptable este se puede todavía para funcionar bien entonces hay que plancharlo un poco y bueno pues suponía que este debería jalar y aquí tiene un selector de velocidad para ponerlo en 33 se vuelve para que sea 45 y me preocupa que ahí se alcanza a ver un poco el brazo y la aguja la aguja lo de menos se reemplaza pero el brazo está muy hasta allá obviamente no le está llegando corriente entonces bueno vamos a ver al menos si se mueve pues vamos a ver que sucede con esto entonces bueno pues vamos a proceder a abrirla y ver que que le podemos hacer bien así van las cosas hasta el momento he descubierto que bueno aquí por ejemplo la tornamesa si está funcionando a medias entonces esto es un seguro que lo saca y aquí este bueno ahora si que el brazo el brazo este debe estarse moviendo el plato si se mueve si le ponemos acá vamos a ver que si se está moviendo el plato ya le arreglé la ahí se escucha eso mira ahí se está se empieza a mover acá el dial que es el que ya está empezando a mover la aguja está un poco hay que meter hay que poner un poquito más de grasa esto pero ya se está poniendo ya se está ajustando la la aguja a donde debería ser la posición del disco se supone que aquí con este yo debería poder cambiar la velocidad pero no no veo que la cambie y normalmente la aguja haría el movimiento estaba hasta el fondo y regresaría y debería moverse le está costando mucho trabajo moverse este este engrame pero ahí va entonces le pongo stop 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 y listo bueno el brazo ahí se dejó de mover y este debería dejar de moverse en cualquier momento no lo hace pero bueno eso es algo que tenemos que revisar después esa de todas maneras a mí esa de tú que bien esas son buenas noticias entonces bueno aquí podemos hacer esto y ya se queda voy a estar regresando a su posición origen y ahí está retorno a mesa detenida eso es algo muy bueno ahora y en cuanto se refiere a el cassette bueno este estaba estábamos teniendo problemas con el cassette porque de entrada este estaba atorado este es el jack y resulta que estaba atorado porque el mecanismo del play estaba funcionando entonces ahorita ya la saqué y bueno ahorita le está costando trabajo digo no adelanta no regresa pero bueno ya sacándolo hacemos volvemos un poco la banda y ahí levantamos para atrás el mecanismo entonces si lo ya se regresa en esta zona aquí este es el auxiliar este sería fono que es donde se escucharía aquí la tornamesa pues medio suena medio no suena y aquí debería cambiar a cassette para que nosotros pudiéramos tener alguna especie de audio pero pues está está un poco extraña esta parte pero pues por ahí va ya le pusimos un cassette que lo toca cuando quiere a ver tocalo ahí está ahí vemos que la casetera está funcionando la banda está un poco gastada pero está bien solo que no está cambiando al este debería cambiar al a la parte de tape pero no lo hace entonces estoy suponiendo que debe haber una especie de falso contacto en algún lugar pero ya estábamos logrando algo de sonido AM ahí está el está funcionando bien de hecho está bastante fuerte pero si el tacto de cambiar al FM no cambia entonces bueno hay mucho que trabajar creo que lo primero que hay que hacer es es este bueno quitarla sacar mejor el motor revisar bien que es lo que sucede porque bueno aunque se le pone play y está ahí funcionando bueno a ratos y en esta parte que estos son los selectores de onda corta y de AM también limpiarlos porque hasta que uno lo aprieta bien es cuando cuando pasa realmente AM y bueno pues en esta parte en esta parte de aquí está esta pieza que se ve acá aquí está el selector de AM FM y todo esto pues también es una cosa que voy a tener que limpiar para que este se ajuste bueno para ver si con esto tenemos un mejor sonido y bueno me da mucho gusto ver que estuvo funcionando la torramesa entonces voy a tratar de ver si engrasando esto ya funciona y bueno tal vez la banda haya que reemplazarla pero ahorita por el momento si se estuvo moviendo y bueno pues ese es hasta el momento lo que está sucediendo con esta grabadora nos dimos cuenta también que un canal está funcionando bien el otro casi no se escucha entonces bueno también esta es aquí donde se conectan las bocinas es aquí vamos a tener que revisar esa parte también pero es una buena noticia saber que por lo demás ahí va ahí va funcionando bien en cuanto al update de la torramesa todavía falta engrasar esta parte y los rieles pero ahorita ya le pusimos el famosísimo WD40 nos ayuda a quitar bueno a quitar óxido y cosas un poquito más duras entonces bueno aquí ya le pusimos un poco ya se mueve mucho más sencillo esto ahí se alcanza a ver que el movimiento ya es mucho más claro esto lo mueve el motor pero ya el movimiento aquí el brazo ya se está se puede ver como se está moviendo mucho más rápido tengo falta todavía engrasar esta parte pero ahorita por lo pronto ya la ya no tengo que jalar la charola ahorita me andamos liberando el mecanismo yo todavía no sé qué hacer con esta parte que suena como o sea déjate ya tengo que tengo que aceitar un poco los rieles pero al menos ya levantando el mecanismo al menos ya sale bueno ya vimos que esta si baja y si reacciona ya se limpiaron los semiconductores también vamos a ver qué más se le puede hacer al respecto y ahorita en esta parte el selector de velocidad 33 a 45 creo que ya quedó arreglado no estaba haciendo bien contacto es un switch allá atrás parece que estaba mal armado ahorita ya lo según yo ya lo puse bien entonces yo creo que ya está funcionando el cambio de 33 a 45 y bueno por lo pronto eso es con lo referente a la tornameza muy probablemente si hay que cambiar la aguja ya encontré el reemplazo entonces yo todavía no lo compro pero yo lo tengo ubicado y la banda de la tornameza también lo más recomendable es cambiarla para que dure un poquito más de vuelta está puesta ahí la banda se la voy a dejar pero esta también hay que reemplazarla eventualmente eso ya va a ser lo último el cambio de aguja y banda mientras vamos a ver que todo esto esté funcionando entonces bueno por parte de la tornameza ya nada más hay que limpiar un poquito más voy a usar este grasa de silicón que es una cosa blanca que es mucho mejor para este tipo de plásticos entonces bueno voy a seguir trabajando entonces si lo pusiéramos así aquí este sería auxiliar este es fono entonces cassette ya lo está detectando cassette que luego sería AM no perdón esta sería grabación AM FM y FM estéreo entonces lo voy a cambiar y este ya lo cambió ya se quedó ahí en AM y aquí lo cambio a FM y se aprieta este otro se va directo auxiliar y entonces si yo pongo play se va directo al cassette esa parte ya quedó aunque bueno hay un problema aquí parece ser que esto no está moviendo a lo mejor no está desconectado a nivel engrano pero van a tener que hacer un poquito más de pruebas bien pues seguimos con la torno-misa y bueno ya en estos momentos ya le aplicamos un poco de grasa en esta zona de hecho ya se ve así como más blanquecino se ha limpiado aquí unos sensores y bueno ya el mecanismo por ejemplo ya no rechina ya sale ya sin problemas traté de cambiar la banda del plato pero no la encontré y esta pequeña banda también la quise reemplazar pero no la encontré pero usamos un pequeño truco que no es muy recomendable pero así nos funciona que es hay que hervir durante 15 minutos en microondas las bandas y pues si agarran nuevamente como más juego entonces bueno vamos a ponerle la aguja ya la ya la conseguí esta resulta que es una aguja que es se puede usar es una audio técnica aquí se dice úsese para audio técnica la ATN 3400 y pues es esta esta fue la que el modelo que nos dio ahora sí que lo he clicado y se lo vamos a poner en estos momentos ok finalmente esta nueva es clic en play y ahí está el brazo pues sí como que cae muy duro entonces vamos a probarle con la con la báscula y vamos a ver realmente cuánto cuánto pesa vamos a ver si tengamos bien esa ya es una buena distancia entonces vamos a ponerlo aquí justo en el centro y vamos a bajar el el mecanismo y está está bastante bien porque por más fuerza que lo pongamos está bajando en 1.76 1.8 de hecho siento que está un poco eh ligera porque inclusive aquí recomiendan que estemos entre 2 y 4 gramos pero bueno yo hubiera pensado que no tener contropeso hubiera tenerlo más pero no estamos bien está en 1.80 bueno eso es una es una buena medida quiere decir que vamos a tener una una buena reproducción esperemos que que funcione entonces bueno lo que procede en estos momentos ya que este ya la ya dice todo lo que podía hacerle mecánicamente ya que sabemos que si está funcionando por lo menos en la parte mecánica pues ya esto ya ya funciona ya ya la saca ya la pone ya tratamos de reparar la banda pues vamos a tratar de cerrarla y ahorita nos vemos bueno ya por arte de magia ya aparece armada ya la armé eh pues bueno vamos a revisarle al principio pues esto no funcionaba ahora le apretamos el eject ya sale y bueno pues vamos a prenderla ahí está encendida está en AM ya se escucha y escúchese aquí ya se ve el dial como está funcionando bien muy bien el AM está funcionando perfecto la onda corta pues eso es quien sabe eso muy bien ya se necesita como un exterior ahí o una antena aérea vamos al FM aquí tienen uno que es el FM mono o auto si le pongo auto se supone que si encuentro una estación así como en estéreo la va a encontrar pero pues obviamente no tengo puesta una antena y descubrí que la antena que trae como que de conejo está nomás de adorno no tiene ningún tipo de conexión entonces bueno lo pones aquí en modo off y ya suena el FM como no tengo ninguna antena pues difícilmente va a sonar algo ahí medio quiere sonar algo pero vaya ahí está ahí medio agarro una estación ahí medio agarro una eso es en cuanto al FM si ponemos auxiliar ahí tenemos lo que tengo conectado como auxiliar está funcionando bien y de hecho obviamente ya no hay ruido de moverla aquí porque ya se limpió todo el canal en el este entonces bueno vamos a regresar el FM para que no haya ningún problema y bueno pues tenemos el problema este de el cassette entonces ya le podemos poner el eject le ponemos un cassette lo ponemos y play si pone pero acá no reconoce el tape ese es el pequeño problema pero por ejemplo este cassette bueno pausa funciona pero este por ejemplo le puedo poner rec y si me marca que se va a poner grabación pero no reconoce el tape bueno ni hablar eso es por esa parte y en cuanto a lo más importante que es la tornamesa el sistema funciona así este se baja pero la tornamesa sale hasta que uno baja por completo esto entonces ahí sale y ya se pone está lista entonces bueno vamos a cambiar de disco vamos a poner este que me encontré acá está bastante golpeado digo no vamos a ponerlo no vamos a poner el principio y se supone que aquí uno le pone start aquí luego luego cambio a fondo la aguja está saliendo ya cayó y ahí va a empezar a sonar ahí está sonando pero ahora no ahí está entonces va subiendo el volumen este si lo tuve que subir bastante y bueno pues ahí se ve entonces aquí bueno todos estos otros botones son como para este estos son para para son como ecualizador si queremos que sea un tono bajo o un tono alto sean más bien como agudos y graves se ponen si están funcionando entonces vamos a dejar un poco alto aquí en lo de la cinta pues uno selecciona si es cinta normal normal es hacia afuera y si está apretado uno puede seleccionar ya sea de metal o de cromo y bueno aquí está el dolby pero todo esto es para el cassette y mientras bueno vamos a probar que estos por ejemplo levantamos la aguja la bajamos está funcionando y lo podemos mover según como queramos ahí está y se supone que si le pongo stop tendría que regresar hasta allá y efectivamente eso es lo que está haciendo regresa el stop se detiene el plato uno ya puede quitar el disco y nada más para guardarlo hay que volver a poner la tornamesa hasta el fondo pero hasta el fondo para que esto active el seguro y ya lo podamos tener ahí pues bueno ahí está esta es la JBC DS7 salvo este detalle de la casetera que todavía me tiene como un poco molesto porque no sé qué pasó por todo lo demás está bien pasamos de un equipo que no funcionaba para nada a un equipo que está funcionando al 80% esto vamos a poner el 90% porque esto de que si funciona el play no funciona ni regresar ni adelantar pero ya vimos que si pone la función de grabación entonces pues ahí vamos va bien entonces pues miren ahí está eso fue lo que quedó no me gustaría o sea si la vamos a regalar pero no me gustaría dejarla así o sea bueno ya ustedes dirán si se rifan así como está pero a mí me gustaría dejarla funcionando me gustaría dejarla bien porque además se me queda así como como el el yo pude y así entonces este pues bueno ahí está la JBC de C7 muchas gracias por acompañarme en esta nueva edición de Mini Hi-Fi pues aquí nos estamos viendo en este canal muy pronto con más sorpresas y más cosas yo soy Ricardo Méndez denle like al video compartan los videos y bueno pues aquí seguiremos hablando más de música de equipos de audio cosas vintage y demás hasta la próxima chau